Amigos, bienvenidos a Es Noticia. Estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Soy Jorge Luis Alguinzone y los acompañaré en este recorrido. Es Noticia, presentado por Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe. La salud es nuestro compromiso. Hotel Villú. Somos tu mejor opción. Servirle es nuestro compromiso. La agencia de noticias Blomberg en línea reportó el miércoles 5 de julio que por proceso de investigación por parte de las autoridades venezolanas, los envíos marítimos de courier dedicados al servicio puerta por puerta habían quedado suspendidos por tiempo indefinido. Esta suspensión ha sido manejada por las agencias de manera privada, reuniéndose con su personal e informando a sus usuarios a través de correos electrónicos. Fuentes vinculadas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, desmintieron el reporte de la agencia y aseveraron que las operaciones se desarrollan y continúan con normalidad. El pasado 30 de junio se venció la Gaceta Oficial que exonera el 90% de los aranceles aduaneros y el 90% del impuesto al valor agregado para los productos importados, incluidos unos 1.569 códigos arancelarios listados. Si bien se trataba de una reducción en el número de códigos y exoneración, se daba continuidad a una medida implementada desde hace cuatro años con respecto a los bienes importados terminados. El primero de julio fue publicado el nuevo oficio extraordinario bajo el número 6.750 con la prórroga para el decreto de exoneraciones, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, desestimando cambios en la normativa hasta el momento. La tasa de inflación mensual de junio del 2023 se situó en 8,5%, en comparación con el 7,6% de mayo, mientras que la anualizada y acumulada se ubicaron en un 429% y un 100,8% respectivamente, según información del Observatorio Venezolano de Finanzas. Cabe acotar que el proceso inflacionario persiste a pesar de los esfuerzos por anclar el tipo de cambio. Los precios del sector servicio aumentaron 19,5%, impulsado por el aumento en los precios de la electricidad, la telefonía y el aseo urbano. El transporte subió 9,1%, la educación 8% y los alimentos 7%. Durante junio, el tipo de cambio del bolívar en comparación con el dólar aumentó en un 6,5%, mientras que la base monetaria lo hizo en un 12,4%. La expansión monetaria por parte del Banco Central de Venezuela genera presión sobre el tipo de cambio y, por ende, sobre los precios. Este jueves, el gobernador del estado Trujillo, Alejandro García, realizó un recorrido por el puente La Cavita luego de la emergencia registrada por las recientes lluvias caídas en las últimas horas en la entidad. A través de la red social Twitter, las autoridades difundieron fotos del recorrido analizando la estrategia para prevenir algún incidente provocado por las intensas precipitaciones que afectan la entidad. Las lluvias del día miércoles en Boconó dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas. Más litraje de gasolina solicitan los motorizados que surten en la estación Brisa Cericiro, única subsidiada en la ciudad de Coru. Por otra parte, también aseguran que 100 cupos diarios para equipar no es suficiente, puesto que si está contemplado el plan Pico y Placa, no deben delimitar la cantidad de motos a surtir. Entre tanto, los usuarios propietarios de vehículos afirmaron que el referido plan sí funciona y las dificultades que se presentan es por la desorganización de los mismos ciudadanos. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. Bajo el nombre será reemplazado por la Inteligencia Artificial. Es la conferencia que se desarrolló en la Sala de Tecnología de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero, en la ciudad de Coru. La actividad fue organizada por el Colegio Nacional de Periodistas en conjunto al Círculo de Periodistas Científicos con el apoyo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La ponente fue la licenciada Ana Morales en representación de la empresa Marketing VIP. Tanto ella como los participantes, quienes fueron diferentes profesionales de diversas áreas, así como estudiantes, recalcaron la importancia de este tipo de formación, ya que la parte académica, así como el área laboral, además de las personas quienes prestan bienes y servicios, así como empresas, se enfrentan a grandes retos hoy en día. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. En medio de un ambiente de incertidumbre, el jueves comenzó el cese del fuego entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La cesación de las acciones ofensivas entre las fuerzas militares y de policía y el grupo insurgente forman parte de las negociaciones de paz que se reanudaron en agosto luego de tres años y medio de congelamiento. El 9 de junio, las delegaciones de paz anunciaron en La Habana, Cuba, el alto al fuego bilateral. Su cronograma comprende una fase inicial denominada de aislamiento, que irá desde este jueves hasta el próximo 3 de agosto, cuando entrará en vigencia plena el acuerdo. Con un nuevo récord, Yulimar Rojas asegura su cupo en los Juegos Olímpicos París 2024, tras lograr 15,14, un puntaje muy por arriba de los 14,55 que exige la organización olímpica. Su actuación fue durante los 24º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La vigente campeona olímpica en salto triple femenino vuelve a subirse al podio, a marcar nuevos números y a ondear la bandera de Venezuela. Yulimar Rojas es la campeona mundial 2016-2018 y el año pasado conquistó el mundial realizado en Oregon. Se espera que su carrera en ascenso pueda revalidar ese cetro en agosto, en Budapest, antes de dirigirse a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Esto fue todo de Es Noticia. Les recordamos que activen las notificaciones para estar informado a través de nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Yo soy Jorge Luis Alguinzone y esto fue todo por hoy. Es Noticia, presentado por Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción, servirle es nuestro compromiso.